Música De alto Pedro voy a la mañana, me apuesto voy a la mañana Música El carillo que me tengo a mí, yo no lo puedo negar Que me sale la babita, yo no lo puedo evitar Que me sale la babita, yo no lo puedo evitar Que el cartero voy a la mañana, me apuesto voy a la mañana Música Que el cartero voy a la mañana, me apuesto voy a la mañana Música Que el cartero voy a la mañana, me apuesto voy a la mañana Música Que el cartero voy a la mañana, me apuesto voy a la mañana Música Música Que el cartero voy a la mañana, me apuesto voy a la mañana y y y y Ya te lo voy para Macané, te vas a cuento, voy para Macané, te vas a cuento, voy para Macané. Ay, saludos. 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 Ya te lo voy para Macané, te vas a cuento, voy para Macané. Ay, saludos. Ay, saludos. Ay, saludos. Ay, saludos. ¡Suscríbete al canal!